Muy bien, muchas gracias muchachos. La televisión, por favor, se la pueden mover. Miren, quiero darle un giro a los temas que hemos estado tratando la mañana de hoy, que son básicamente políticos y económicos. Este es un tema social familiar. Y es que el señor Radamés Camacho, representante en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, busca que se apruebe un proyecto de ley. Esto suena un poco jocoso, pero realmente tiene mucha profundidad, porque es un tema plenamente que tiene que ver con la familia, que busca eliminar pelas, que se le dé su chancletazo a los muchachos. Y me pueden titular cuando se den. Una locura. Sí. Habiendo tantas cosas que hay que obtener. Una cosa es el maltrato y otra es la corrección. Nosotros estamos en épocas muy difíciles. Y parecería una abuela, yo a referir o hablar de estos temas, porque la modernidad no tiene que ver con eso, ni las tecnologías, ni lo que tiene que ver con estos pensamientos de los más jóvenes o de esta generación, después de los 2000, la llamada generación millennials, los Zedas, que son los que están ante de esta generación. Sí. Ahí se pueden incluir los niños. Hay un término interesantísimo que una psicóloga, no recuerdo ahora dónde ella es, tengo el nombre acá, Monserrat Nebrera, en el 2021, acuñó este término, la llamada generación de cristal. Nosotros, y esto yo sé que le pasa a muchas familias, a muchos padres, cuando planteamos o comparamos el estilo, el nivel y la calidad de vida que se tenía anteriormente a la que se tiene hoy. El nivel de gratitud, de agradecimiento, de empeño que se tenía ayer y que se tiene hoy. Y podemos citar ejemplos puntuales. Ni siquiera me iría a la generación de Amado, de Francis, me voy a ir a la mía o un poquito más adulto que yo, más para acá, ¿verdad? O más para atrás. Sí, un poquito más para atrás, porque el caso ya de Amado y hace muchos años, no que lo estoy poniendo viejo, pero comparándonos, vamos a hablar de 40, cosas así. Aún, como se dice, se pasaba su trabajo. Ni decir, el tiempo de nuestros abuelos y demás. Para trasladarse a los centros educativos había que caminar y había que caminar mucho. Generalmente los niños tenían que ayudar en los quehaceres laborales del hogar, que era básicamente campo, agricultura y demás. Que no es que esté bien, esa parte no, el trabajo forzoso y el trabajo infantil no estamos de acuerdo. Pero el nivel de vida y el acceso a las cosas y las facilidades. Para ir a un centro de salud había que trasladarse a distancias muy importantes. No todo el mundo gozaba de un vehículo o de llamar a un taxi, siquiera un motor. Ya en décadas más recientes, tres décadas acá, había más movilidad de transporte. Estoy citando algunas cosas de las que conozco, algunas de ellas las viví, porque la limitación y la escasez y el poco desarrollo que teníamos como país no nos permitía tener comodidades y tener calidad de vida. Muy pocos podían tener acceso. Y crecieron y subieron generaciones con muchos valores, bien formadas, con criterio de lo que es el bien actuar y el bien hacer de las cosas. De la responsabilidad, de la honestidad, de la seriedad, de la responsabilidad, de tener temor a hacer las cosas mal porque hay consecuencias. De todo eso que tiene que ver con una formación correcta del ser humano. Del buen hacer de las cosas, repito, del buen comportamiento. Esa generación, y un día dijo Ramón aquí, que no olvido esa frase, dice él, cuando las generaciones de nosotros, y decía él, creo, y tal vez de la tuya para atrás, Carolina, desaparezca, nosotros vamos a tener un problema serio como sociedad. Y no quiero decir, para que no malinterpreten, que los muchachitos y las muchachitas, que hay muchísimos que son muy buenos, muchos, que la familia hacen su esfuerzo para bien formarlos y subirlos por el camino del bien. No es que no vamos a tener eso. Es que hay un aspecto de peso del buen ser humano, de la buena persona, al que tildan de que de pariguayo, que ese sea esto, que ese sea palomo. No. Eso es lo correcto. Entonces, cuando eso se vaya, esas generaciones desaparezcan, y las nuevas generaciones, milenian, la Zeta, que son ya los muchachos más jóvenes, la juventud, los adolescentes, los que están entre los 15 años en adelante. Y la manera en que se visualiza la vida con esto del liberalismo, de que esto es el modernismo, de la ridiculez a través de las redes sociales, de esos tipto, porque ahí el más ridículo es el que tiene más view. de todo esto que tiene que ver con ser excéntrico, los famosos influencers, y esta música, que es la que escuchan mucho de los niños. Y usted escuchar, encima de esta realidad que tenemos social, familiar, escuchar a un legislador, para eliminar pelas. Ocuparse de eso. Ocuparse de eso. Y planteo así, un tanto por arriba, algunos aspectos, de la realidad que tenemos. Si tú tener gente en el Congreso que esté apelando por esto, sin un mayor nivel de profundidad social, familiar, de impacto, usted se imagina que usted como padre, un muchacho malcriado, como se le dice, irrespetuoso, porque quieren darle a los papás, tú lo ves de chiquito dándole, y que amagando, y que se yo qué. Salen a las calles, y se creen ellos. Con el trabajo que se pasa para formar, para educar, los sacrificios que hace un padre, para tratar de sacar a su muchachito, su muchachito adelante, con todas esas condiciones actuales que tenemos como sociedad, y que usted oiga a un buen legislador hablar sobre esto. a nadie se puede maltratar, ni a un animalito, ni a un adulto, ni a un envejeciente, mucho menos a un niño. ¿Qué pasa en países como Estados Unidos? Que tú no le puedes levantar la mano, muchacho, porque de una vez te llama la policía. Usted se imagina que en su casa, usted le dio una nalga a un muchacho, que le dio un correazo por los pies, porque antes te tallaban era. Yo me imagino que Amado y Francis y todas estas generaciones deben de estar muy frustrados, no, y que deben de estar muy frustrados, y muy psicológicamente dañados, porque los maltrataron. Y óyeme una cosa, las pelas, producto de un acto personal, del niño, y hoy te puedo decir, no solamente que sigo amando a mi padre, a mi papá, que Dios lo tenga en gloria, a mi madre, a mis hermanos, y a todo lo que estuvo alrededor de mi crianza. Y eso no es cierto. Esos temas lo que hace es que debilita la autoridad del padre, porque no se produce una pela de la nada, ni porque le da la gana al padre. Mi abuela era la que me daba pela. Oye. Yo era bellaco. Sí. Y no latazo. No, no, era interdiario, la pela era interdiario, y yo interdiario hacía una diablura. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi abuela compraba unas chancletas que vendían en el mercado que la suela era de goma de carro, y cuando ella te daba una pela parecía que te había pasado un carro por arriba. Te quedaba marcada. Y estás frustrado. ¿Eh? Estás frustrado. Tú eres loca. Yo soy uno de los hombres más felices del mundo. Además, la mujer que yo más adoro en mi vida y recuerdo permanentemente, ustedes me oyen decir, porque mi abuela decía, era mi abuela, porque mi abuela fue quien me enseñó. Tú sabes quién era una profesora dura, dura, que yo recuerdo también tanto como mi abuela, doña Ana Antonia Ortega, viuda Peralta, que en paz descanse. Óyeme, la mamá de Johnny. Sí, de Johnny. Óyeme, una profesora dura, no había, esa profesora no tenía empacho para tirarte un borrador. Un borrador atrás. O la tiza. Exacto, o pararte en la pizarra, ven ahora, ven. Lo que yo estaba diciendo, repítemelo aquí, o hazme tal cosa, para ver si tú habías. En ningún caso, se registran frustraciones. Y a doña Ana Antonia, y sus hijos lo saben, siempre le he guardado ese cariño y me recuerdo mucho a doña Ana Antonia. O sea, esa sensibilidad y fragilidad, escuchen esto muchachos, esta sensibilidad y fragilidad emocional de adolescentes mentalmente muy débiles y entendiendo que todo debe ser extremadamente fácil, ya fácil es, pero no quieren ir a la escuela por tal o equis razón sin peso. Usted tenía que irse a pie. Carolina, lo más sencillo, yo llevar a un amiguito del barrio que me topara y nos hiciéramos amigos jugando bola a la secundilla o como dice a la secundilla, a la pelota o a la placa. Era un cuestionamiento de quién es ese muchacho, quién es este, qué es lo otro, qué es aquello, que yo dejaba de llevar a gente para no me preguntaran tanto. Entonces, ir recogiendo, diciendo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado las familias, las familias, en la manera en que van subiendo nuestros adolescentes y con esas sensibilidades de la modernidad, de que por todo se sienten mal, de que si tú le tocas, ya están frustrados. El tema de la corrección y la violencia son dos cosas muy distintas y eso no se puede mezclar. No me diga usted a mí que un muchacho que se le corrija, que se le eduque, que se le forme con buenas costumbres, va a ser un muchacho frustrado porque su papá le dio una pela. En eso es que está Camacho en el Congreso. Y repito, sin una evaluación, sin una investigación de ese impacto familiar, social, eso es porque a él se le ocurre que ok, que a los muchachos no se le pueden dar pela. Pero más allá de eso, o sea, las cosas no son tan ligeras. Y cuando estamos hablando de lo más importante que tiene la sociedad, de buscar mantener una sociedad equilibrada y como viven nuestros niños a expensas de todo lo que está en el ambiente, de esa contaminación tan tóxica que tenemos en todos los sentidos, esto es muy delicado. Saluda de manera muy especial a Willy que está viendo el programa y que nos habla sobre el comentario. Muchísimas gracias, Amado. Gracias, Carolina. Gracias a Willy, mi hermano Willy. Tengo una llamada pendiente, Willy. Y gracias a ustedes por mantenerse siempre con nosotros.